Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, ellas son las atletas que estarán en duelo de eliminación este domingo 1 de enero. Te presentamos a todas las atletas femeninas que estarán presentes en el primer duelo de eliminación de 2023. La última eliminación del 2022 del Hexatlón México se encuentra a la vuelta de la esquina, es por eso que miles de fans del reality deportivo se encuentran impacientes por conocer a la atleta que se estará despidiendo próximamente de las playas dominicanas. En las últimas horas, las filtraciones del reality deportivo ya han dado a conocer a las posibles mujeres que se estarán enfrentando este próximo domingo 1 de enero, en el duelo de eliminación. Ramiro pierde su pase a Hexatlón al estar 2023 por culpa de su propio equipo. Para la sorpresa de miles de fans, una de las atletas rojas más destacadas del equipo podría estar bajo mayor riesgo, pues figura como la favorita para ser eliminada de la competencia del Hexatlón México. ¿Qué atletas van a eliminación este 1 de enero en Hexatlón México? Según con la información compartida por la cuenta de spoilers en Instagram de arroba surbexa-bajonews, las principales contendientes para enfrentarse en el duelo de eliminación serían Bo, Dana, Zazna y Valeria. Las mujeres rojas se verán obligadas a enfrentarse en un duelo que promete ser épico, pues la mayoría de las contendientes ha demostrado ser un rival difícil de vencer. ¿Quién es la eliminada de este 1 de enero en Hexatlón México? Según la información compartida por la misma cuenta de filtraciones en Instagram, la atleta que se estaría despidiendo próximamente de las playas dominicanas sería Valeria Payet. Esta noticia no tiene nada contentos a los seguidores del Hexatlón México, pues muchos afirman que la joven es una de las deportistas más destacadas de la temporada y que no merece irse eliminada. Durante las últimas semanas, Valeria causó diversas controversias dentro de su equipo, pues un reciente video dejó evidenciado como la joven le pidió una vida a un compañero del equipo rival, dejando evidenciado que la joven se encontraba al tanto de su posible eliminación. Los rumores de su salida cada vez son más fuertes en las redes sociales, por lo que la única manera de saber si Valeria será la siguiente eliminada, será sintonizando las siguientes emisiones del Hexatlón México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.